Hey, mira, voy al cielo entero, bajé para ti Hey, mira, hay algo importante que intento decir Deja que me ponga de rodillas para ir Dime qué respondes, aún siempre juntos Dame esta noche tu mano No quiero pasar un día sin ti Quiero que sea en tus brazos Donde voy a llegar mis días a ti Quisieras casarte conmigo Hey, mira, somos uno solo y no sé Dividir mi vida ¿Qué opinas si a partir de hoy soy tu almohada y dormir? Deja que me ponga de rodillas para ti Dime qué respondes, aún siempre juntos Dame esta noche tu mano Que no quiero pasar un día sin ti Quiero que sea en tus brazos Dime qué respondes, aún siempre juntos Dime qué respondes, aún siempre juntos Dime qué respondes, aún siempre juntos Amado hasta que lo quiera Dios, hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Yo nunca estuve tan seguro de amar así sin condición, mirándote mi amor te juro, cuidar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Gracias.